¡Suscríbete al canal! Este es un poquito más largo, pero bueno, ya los estarán viendo los dos Pero bueno, empecemos Y bueno, vean, lo primero que encontré fue este Arthur Y vean, este tiene sus... Bueno, esto, ni voy a decir, tiene sus piecitos aguditos Todo su cuerpecito es agudito, es como un peluchito Y vean, lo único que tiene este lado, su lente, tiene como dobladito No está cabrado, está muy dobladito Pero está bien bonito, vean, es chiquito Y pues este es de... Ah, es Arthur de 1995 So, este es antiguo Y pues está súper lindo Entonces, bueno, pues es Arthur Me encanta ese personaje Y también encontré este, vean, este está bien bonito Este viene siendo de la Disney Store Y es el Bear in the Big Blue House De Jim Henson Es el mismo creador de los Muppets Y este muñequito es creo que como de los dos mil... A ver... Creo que no dice, pero creo que es como del dos mil Era cuando estaba popular este programa Como en el dos mil, dos mil, dos mil uno por ahí Del dos mil, dos mil cuatro Porque creo que cuando mi niño estaba chiquito Todavía estaba vigente este programa Pero vean, está bien bonito Es el Bear y todavía trae sus etiquetas Son un poquito dobladas y así Pero aún las trae, entonces pues está muy, muy padre Déjenme saber si se recuerdan a ese personaje Del Bear Y encontré una Raggedy Ann Está bien bonita Vean, está súper chiquita Esta lo único... El único detalle es que traía como que le escribieron un nombre Y luego se lo... Se le borró o se le mojó y se manchó Pero eso es como que lo único Que trae esa manchita ahí como de marcador Pero fuera de eso está en perfectas condiciones Entonces pues está bien bonita Aparte como es en la parte de atrás Pues realmente no se nota mucho Entonces bueno, pues la vi y me la traje Pero está bien bonita Así que está Y también encontré a Christopher Robin Vean, casi nunca encuentro nada de Christopher Robin Entonces bueno, me dio mucho gusto encontrar este E igual este es original de la Disney Store Y también seguramente es como del 2000 De esos tiempos Era cuando se vendían muchos estos Con este tipo de etiquetas Entonces bueno, pues este está bien bonito De su churcito, su camisita Y es un mini baby Está bien bonito So cute Nunca había visto a Christopher Robin Había visto diferentes personajes de Winnie Pooh Pero nunca me había tocado encontrar un Christopher Robin De hecho ni siquiera sabía que habían hecho Christopher Robin en esta versión Y vean, encontré un Andy Pero este ya es más grande Vean la diferencia O sea, es una gran diferencia Casi está en tamaño de la cabeza de este Pero sí, encontré a Raggedy Andy en chiquita Y encontré a Raggedy Andy en grande Pero está bien bonito Vean, él trae sus ojos de botones Acá ya los trae como nada más como tejidos Este ya los trae así como de Como de plastiquita Y está bien bonito Este me encantó Entonces bueno, pues me traje el Raggedy Andy también Para tener a los dos Y por último Este de hecho ya mostré en mi TikTok Si no me siguen aún en TikTok En TikTok estoy igual que acá como Laura Trevwan Así que si quieren seguirme ahí Pueden seguirme Me encantaría verlos por allá De hecho en la cajita de información está el link también Si quieren ir O bueno, simplemente búsquenme en TikTok Como Laura Trevwan Ahí también he hecho abriendo bolsitas Y también he hecho mostrando juguetes Y ese tipo de cosas Y pues cosas más personales mías de mis perros Pero bueno También vean Este, si recordarán lo encontré hace mucho tiempo Si me siguen en el canal de hace tiempo Sabrán que este lo encontré hace mucho Ya tiene varios años que lo tengo Y es el Super Pickle de Amtoy Y este es de 1984 creo que era A ver, ¿dónde dice? Es que no me acuerdo Ah, no recuerdo No le veo Pero creo que es del 84 Si mal no recuerdo Bueno, en fin Este es de los 80's Entonces sí, este me encanta Este está súper padre Es una de mis cosas favoritas Que tengo aquí en mi casa De mis juguetes Y bueno, este no lo encontré En esta ocasión Este como les digo Yo ya lo tenía Pero, vean Acabo de encontrar El peco chiquitito Entonces bueno Pues está bien padre Y este se viene siendo el clip En el que puedes ponerlo así Como colgarlo en alguna parte Y está bien padre Vean, se abren sus manitas Está súper, súper cuidado Y este de hecho De ellos dos Hice un video en mi TikTok Es uno de mis videos más recientes Porque ahora que lo encontré Quise hacer un video de los dos juntos Hablando un poquito sobre ellos En mi TikTok Así que si quieres saber un poquito más de ellos En mi TikTok Está otro video Pero sí Encontré este Y así como que Oh my gosh El pequeño Entonces ahora ya tengo El grande Y el pequeño Y bueno, vamos a poner El bebecito ahí Y tenemos este Pero sí Estas fueron mis compras Del día de hoy Les digo Fui y bueno Encontré algunos peluchitos Así que decidí hacerles un video Pero también encontré Otras cosas más Así que bueno Si quieren Ver el otro video Pues trataré de dejar En la cajita de información El link O igual Si no A lo mejor lo subo antes A lo mejor lo subo después No sé cuál voy a subir primero Pero esperen eso Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito ¡Ay mis hermosos!